Rocío Carvente le presenta todos los detalles en esta visita que hizo a esa zona por denuncia, denuncia justo de usted. Mi querida Rocío, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Elisud? Buena tarde. El día de hoy te traigo una noticia lamentable, y es que una familia que habita al nororiente de Puebla, capital, denuncia haber sido víctima de un secuestro exprés. Tanto la esposa como el esposo fueron abandonados en barrancas en distintos puntos de la ciudad. Y es que tal parece que esta zona se ha vuelto la preferida de los delincuentes. Te presento los detalles en la siguiente nota. Cuando nos abordaron 7, 8 individuos abriendo los carros a punta de pistola, nos amenazaron a mí y a mi esposa. Se subieron al vehículo y nos llevaron a una parte que está a la barranca del río. Y nos iban golpeando, nos iban golpeando a mí y a mi esposa, que si no recuperábamos, nos iban a matar. Este es el infierno que vivió una familia que habita al nororiente de Puebla, capital. Y es que esta zona se ha vuelto la favorita de los delincuentes, pues vecinos aseguran no es la primera vez que suceden actos que vulneran su tranquilidad. Nada más que en estas calles realmente, la otra vez llegamos, tenía yo un carro e igual robaron unos tapones. Al vecino de acá abajo le robaron la batería de su vehículo. Pero, digo, realmente han sucedido muchas cosas en esta esquina, en esta cuadra. Ha venido choques, si se da cuenta, por la vialidad. Ha habido choques y todo y, o sea, no hay cámaras, no hay nada. Tras ser privados de su libertad y abandonados en una barranca, en distintos puntos para robarles un automóvil, a esta familia no solo les arrebataron parte de su patrimonio, sino la tranquilidad, pues a raíz del hecho salir a la calle se ha vuelto un martirio. Es muy difícil, muy difícil porque en las noches estoy durmiendo, despierto, tengo muy presente todo lo que pasó. Sí le pido a las autoridades que nos apoyen, nos apoyen para dar con los responsables y hagan justicia. ¿Usted como mujer no se siente segura en Puebla? No, no, ya no. Después de todo esto, ya no. Y yo estaba creyendo que fuera de mi casa, pues no iba a pasar nada de esto nunca. Sucedió hace no más de 10 días y a la fecha, aunque ya presentaron su denuncia, aseguran no han recibido respuesta. Le exigiría a las autoridades que estuvieran más conscientes realmente de su trabajo, porque no hace nada, le dice uno al comandante, nos da uno el teléfono y le pide uno y dice que ya no es su trabajo, que ya es de fiscalía. De acuerdo al especialista en seguridad, Sebastián Aguilar, hay medidas sencillas pero fundamentales para evitar ser víctimas de Lampa. Es mejor llegar a nuestra casa, verificar que no haya nadie, estacionar nuestro coche correctamente, abrir la puerta y después estacionarnos, para tener una oportunidad de accionar en caso de que alguien quiera ingresar a nuestro domicilio. Lo primero que nada es conservar la calma, aceptar las condiciones del maleante, que en este caso si nos está exigiendo nuestros bienes materiales, pues hay que dárselos. Todo nos cuesta trabajo, sabemos que implica un sacrificio y un esfuerzo, pero es algo que se pueda recuperar. La vida y la salud no se recuperan y sobre todo la tranquilidad de la familia. Y si usted ya pasó por este trago amargo y realizó su denuncia, lo más importante es no quitar el dedo del renglón, seguir el procedimiento para que las autoridades realicen su trabajo y se castigue a los responsables. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13. Ahí lo tienes el ISUD, desafortunadamente pues son los testimonios de estas personas que fueron víctimas de estos delincuentes. Vecinos de la zona argumentan que no es la primera ocasión que sucedería una situación de esta magnitud. Por ello piden que las autoridades no se olviden de ellos y vuelvan a colocar las cámaras de seguridad que existían en la zona. Mientras tanto, nosotros permaneceremos al pendiente del avance en la investigación de esta situación para que no quede impune. Regreso contigo al estudio. Buena tarde. Gracias, Rocío. Buena tarde. Y mire qué complicado.